Y después tenemos el jueves y el viernes, 19 y 20, a donde el consumidor llega a buscar y a conocer un poco más de vida. Entonces, en estos dos eventos, lo principal es la variedad. Tenemos más de 100 bodegas, tenemos más de 20 distribuidores, todos tratando de enseñar al consumidor y de presentar lo mejor de sus vinos.